Hasta hace unos 40 años el cáncer del cuello uterino representaba una de las mayores amenazas de muerte por cáncer en mujeres. Hoy en día con el avance que ha tenido la medicina y la tecnología, las muertes por esta enfermedad han disminuido significativamente, aunque no deja de ser una amenaza. Por eso hoy en tu programa Más de Uno hablaremos del cáncer cérvico-uterino, sus signos y síntomas. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás esta tarde? Estamos muy contentos, estamos tristes, ha pasado algo en el día. Pues cualquier cosa que pase recuerda que no es ni malo ni bueno, es perfecto. La vida nos tiene que enseñar y a veces es un poco dura con nosotros, pero definitivamente todo lo que nos pase tiene que venir con una gran reflexión de aprendizaje. Yo te invito a reflexionar esta tarde y también a ponerte al día en cuanto a este tema que vamos a manejar hoy, el cáncer cérvico-uterino, para que puedas cuidar mejor de tu cuerpo. Recuerda que no hay nadie que tenga la responsabilidad de la propia salud más que una misma. No es el ginecólogo el responsable de mi salud, no es el oftalmólogo el responsable de mis ojos, soy yo misma o yo mismo el responsable de mi salud. Entonces, estos programas que te dedicamos, pues son precisamente para que tú tengas más elementos, más herramientas para el autocuidado. Le doy las gracias a nuestro operador Giovanni Navarro, a Telma Coronado, que es nuestra productora. Y te recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O también la línea WhatsApp para que nos puedas mandar un mensajito con el 33 10 19 0 7 12. Estás en tu programa más de uno en Radio Mujer 10 40. La mejor estación de radio, no hay otra. De verdad. Y soy Carlota Tello, como siempre a tus órdenes, y te voy a regalar esta tarde el libro de Ramón Araiza Quirós. Ojalá mi pareja leyera este libro. Así se llama. En un momento más, en el siguiente bloque, te voy a decir de qué se trata. Quiero presentarte a nuestro invitado de esta tarde, que es el doctor Luis Ángel Meraz Ríos, que es ginecólogo. Doctor, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Carlota, buenas noches y buenas noches a las damas que nos escuchan. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Pues vamos a hablar del cáncer cervicuterino, sus signos y síntomas, doctor. Y yo antes de empezar el programa le decía al doctor que sí, no había bajado la estadística porque yo pensaba que estaba como igual como yo me la sabía. Cada dos horas en México muera una mujer de cáncer cervicuterino. Pero él me dice, qué bueno que tenemos esta noticia que ha bajado un poquito, ha disminuido un poquito la estadística de muerte por este tipo de cáncer. Por un lado, por la detección temprana y por otro lado, seguramente por los tratamientos actualizados que hay. Sí, claro. En torno al cáncer. Entonces, si nos pudieras decir, doctor, ya nos vamos a hablar de tú también, ya va a ser amigo del programa también. Entonces, si nos pudieras decir un poquito acerca del cáncer cervicuterino, ¿qué es? Cuando decimos cáncer cervicuterino, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de algo que sí es de cuidado indudablemente en la salud de la mujer. Estamos hablando de un tumor que nace en el cuello de la matriz. Me parece que es una definición bastante simple, pero muy comprensible. Estamos hablando de una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres jóvenes, teniendo su pico de incidencia entre las mujeres de 25 a 35 años, cuando se etiqueta como carcinoma in situ o hasta carcinoma in situ. Y por arriba de los 40, el hombre es o es un cáncer ya de tipo invasor casi siempre. Ok. Arriba de los 40 ya es un cáncer invasor. Cáncer invasor. ¿Y esto es porque no se detectó a tiempo y se dejó avanzar? Sí. Ajá. Desafortunadamente, si las mujeres no están acudiendo a hacerse un papanicolau con cierta regularidad, pueden empezar a aparecer lesiones, lesiones que son, nosotros le llamamos lesiones precancerosas y se deja evolucionar y entonces llegan a ser un cáncer in situ y si todavía no se diagnostica y no se trata, llega a ser un carcinoma invasor. Invasor, porque va a invadir todos los tejidos adyacentes al cuello del útero. Básicamente es invasor cuando rebasa una membrana basal que le llaman, que se le llama, hay una diferenciación entre los estratos superficiales y los estratos profundos divididos por la membrana basal en el cuello de la matriz y ahí es cuando es invasor. Cuando ya está en otros órganos contiguos, ya sería una invasión a órganos contiguos. A órganos contiguos. O una diseminación, sí. Ok. Pues, cada vez que hablamos de cáncer, tenemos miedo. No quisiéramos saber. A ver, a lo mejor algunas de ustedes están pensando, ay, bueno, ¿por qué nos tienen que hablar de estas cosas en el programa sobre sexualidad, que a veces es tan divertido? Bueno, porque recuerda que la sexualidad tiene varias caras y una de estas caras es la prevención. No hay prevención en cuestiones de cáncer, pero hay detecciones tempranas que pueden llevar a curaciones rápidas, no dolorosas, donde no implica demasiado riesgo. Entonces, vamos a hablar de la detección temprana también y es importante porque, como te decía al principio, es importante saber estas cosas para cuidarnos más. Nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos. Te doy las gracias por estarme escuchando y en un momentito más estamos contigo. Conocer los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino también es muy importante para su prevención o detección a tiempo. Gracias a esta información, las mujeres podrán identificar si están en posible riesgo de sufrir esta enfermedad, como por ejemplo infección por el virus del papiloma humano, una mala alimentación que puede llevar a la mujer a un estado de sobrepeso, consumo de tabaco, edad precoz de inicio de relaciones sexuales, número de hijos elevados, menopausia después de los 52 años y la diabetes. Continúa escuchando Más de Uno. Ya estamos de nuevo contigo. Soy Carlota Tello y estoy con el doctor Luis Ángel Maraz Ríos. Y como te decía, te voy a regalar este libro hoy en la tarde con tus comentarios, con tus preguntas sobre el tema del cáncer cervicuterino, signos y síntomas. Ojalá mi pareja leyera este libro. Déjame rápidamente decirte de qué se trata. Dice que tiene la intención de resaltar los valores y las virtudes que hacen a la mujer un ser único. En una plática constructiva entre amigos se pretende que uno de los personajes se haga dueño de sí mismo, crezca como ser humano y valore los hechos mínimos de la vida cotidiana. Se tratan las verdades que comprometen al ser humano a ser mejor y a enfrentar el por qué en un momento de la relación nos preguntamos, ¿por qué ya no amo a mi pareja de la misma forma como cuando iniciamos la relación? El libro está orientado para que la pareja se supere y se beneficie de esta lectura, pues como dice el autor, las mujeres desean salvar el amor porque saben que es fuente de muchos bienes. Entonces, te invito a que te comuniques con nosotros para que participes por el libro. Pues bien, doctor, vamos a continuar con el tema. Decíamos que no se puede prevenir el cáncer, pero sí se puede prevenir el virus que lo provoca, ¿no? Bueno, no hemos dicho que lo provoca un virus, también habrá que decirlo. Sí, efectivamente, al prevenir las lesiones o la contaminación o la infección por virus del papiloma humano, que está comprobado que es un factor encadenado a la aparición de un carcinoma, se puede prevenir el cáncer. La manera innegable e indiscutible de prevenirlo es acudiendo a hacerse un papanicolao y en caso de salir alterado, bueno, continuar con una corposcopía y de ahí en adelante ya continuar al tratamiento. Entre los factores de riesgo están precisamente el fumar, el haber iniciado relaciones sexuales antes de los 18 años, el tener múltiples parejas sexuales, el tener una pareja de alto riesgo. Esto es un varón que haya tenido o que tenga en ese momento relaciones sexuales con varias parejas o que haya tenido un síndrome de inmunodeficiencia o un contagio, contacto con el virus de la inmunodeficiencia o que haya tenido relaciones con una mujer que ya haya tenido o tenga un carcinoma en el cuello de la matriz. Otros de los factores son la obesidad, otro de los factores son la multiparidad, es decir, tener muchos hijos y sobre todo la que sí no podemos esconder y lo repito, es la infección por virus del papiloma humano. Claro. Y con todos esos factores que estuviste mencionando, pues hay más riesgo, ¿no? ¿Por qué evitar tener muchas parejas? Bueno, porque con cada pareja, pues se potencializa la posibilidad de que yo pueda tener, adquirir un virus del papiloma, ¿cierto? Cierto. Entonces, si nada más tengo una o dos parejas durante toda mi vida, pues a lo mejor me puedo evitar este virus, siempre y cuando mi pareja no ande también con muchas, porque a lo mejor yo sí soy fiel, como dicen algunas mujeres, pero mi pareja no lo es, anda con muchas mujeres y entonces pues trae el virus a la casa. Sí, así es y contribuye también a la prevención, el hecho de utilizar el preservativo durante el acto sexual es una gran ayuda para las mujeres. Ajá, aunque no 100%, porque el virus puede estar en otro lado. Sí, sí, es cierto esto, habría que agregarle por ahí una máscara quizá para proteger la zona perineal. Sí, claro. Bueno, el condón femenino protege más. Sí. Lástima que no se usa mucho aquí. Es que hay mucho desconocimiento para métodos de planificación familiar. Habríamos que hablar más y enseñar más a las jovencitas a poder utilizar el condón femenino porque pues tiene una protección en la vulva a la hora de colocarse y entonces eso previene un poco más el virus del papiloma, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, pues ahí tenemos el gran inconveniente de órganos sexuales externos en el hombre, el pene, muy accesible para poner el condón, para colocarlo, aunque muchos hombres no lo quieran usar y en la mujer órganos sexuales internos y poco accesible, difícil de colocar, pero una vez que aprendes, pues ya es una gran ventaja porque me gusta mucho insistir en esto, el cuidado de ti depende de ti, no del otro. Así es. Sí. Así es. Entonces, pues ¿cómo poder evitar el virus del papiloma? Si ahorita me gustaría que tú dijeras cuántas personas que tenemos vida sexual activa, este, ¿qué porcentaje hay en cuanto a la presencia del virus del papiloma? Bueno, es muy variable la casuística porque depende mucho del estratos socioeconómico, de la zona económica donde esté el tipo de paciente, volvemos a las causas o los factores que ya mencionamos. Entonces, la casuística está muy dispersa. Bueno, se habla de una prevalencia, es decir, la existencia de un 20% aproximadamente del total de mujeres que tengan el virus del papiloma humano. Ajá. Lo que sí se sabe es que hasta el 99.7% de pacientes con carcinoma tienen virus del papiloma humano. Tienen virus del papiloma humano. Ahora, el virus del papiloma hay muchos tipos, ¿no? Más de 100. 130. 130. 130. Pero no todos causan cáncer porque luego nos dicen, ¿tienes virus del papiloma? ¡Ay! Y ya casi, casi, este, puedo acceder a ese cáncer en pensamiento aunque sea, ¿no? Y no todos causan cáncer. No todos causan cáncer. Los más, los oncogénicos, los que hacen cáncer, los que provocan cáncer seguritos son el 16 y el 18, las variedades 16 y 18, el 6 y el 11 que también están dentro de los altamente oncogénicos, es decir, que provocan cáncer. Ahora está demostrado que solo ocasionan verrugas y principalmente en el hombre. Ajá. Y eso nos va a llevar a prevenir el cáncer. Empecemos por el papá Nicolau. Empezar por el papá Nicolau es una gran ventaja. Fíjate que alguna vez tuve oportunidad de hablar con el doctor Palacios, que en aquel tiempo era, estoy hablando de como el año 2000, ¿eh? O un poquito 2002, no sé. Que era como de la Secretaría de Salud como el encargado de estas prevenciones, ¿no? De cáncer cervicuterino y de mamá. Y él me decía, mira, Carlota, con que una vez en su vida la mujer se hiciera el papá Nicolau, con eso podríamos hacer mucha más prevención. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, hay mujeres que nunca en su vida se hacen el papá Nicolau. Desafortunadamente. Me dice sí. Y yo no lo podía creer, ¿no? Sí. Ahorita lo pongo en la mesa porque me acordé. Y de verdad era muy difícil para mí creer que una mujer pasara por la vida y no se hiciera el papá Nicolau. Sí, desgraciadamente sí existen. También está demostrado que una paciente que no se ha realizado en los últimos cinco años un papá Nicolau es más factible que tenga un cáncer de cuello. Claro, claro. Y bueno, pues sí, sí es cierto porque ya después trabajando con comunidades, bueno, pues este, nosotros en la asociación trabajamos mucho violencia de género. Trabajamos muchos temas de sexualidad, pero bueno, los temas de prevención de VIH, infecciones de transmisión sexual, cáncer, cervicuterino y de mama, es así como de rigor, ¿no? Que siempre los manejamos. Aunque el proyecto sea solo para prevenir violencia, aunque sea solo de educación sexual general, son temas que siempre manejamos. Y de repente les preguntamos a las mujeres, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que se hicieron el papá Nicolau? A ver, dime tú. No, pues hace dos años tú. No, pues cuando nació Juanito. Y a ver, espérame, ¿cómo que cuando nació Juanito? ¿Qué edad tiene Juanito? Pues ya cumplió los 18. Ay, canijo. Ah, caray. Sí. Sí, así me han contestado, ¿eh? De verdad. Entonces, yo me acuerdo del doctor Palacios y digo, qué razón tenía este señor. Claro, si las mujeres se hicieran uno. Pero por favor, todas las mujeres que nos están escuchando ahora, no piensen en uno, sino piensen en que cada año al menos se tienen que hacer un papá Nicolau. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Hoy es miércoles de Letras Bajo las Sábanas. La recomendación en voz de la maestra en literatura, Ruth Escamilla. Final de Yolanda Bedregal. Ansiosa, ansiosa, ansiosa como los cuerpos jóvenes. Allí donde quiebra la inquietud de los hombres. Allí donde diluyen su anhelo las mujeres. En ese mismo límite. Yo soy la curva flecha que se lanza a sí misma. Salí del duro sueño que se rompió la quilla contra la fina arista de mi primer naufragio. Era mi nave nueva. Era mi sueño intacto. Eras tú, marinero. Un marinero abstracto que me echaba en sus hombros. San Cristóbal enorme. Y yo un rosado peso, pétalo sin historia. Ahora que, yo me digo, el amor solo existe en el borde del beso. Y después, en el borde del sueño. Y después, en el borde del mundo. Donde los hombres trizan su propia vida trunca. Y donde las mujeres se alegran con las lágrimas. En ese mismo borde me detuve de súbito. Me desnudaba el aire. Por mis piernas subían suaves hilos rosados. Los senos me brotaron como pequeñas lunas. Mi voz era la muda, rugiente voz de todas las mujeres del mundo. Tres pinceladas ágiles escribieron tres puntos en cruz sobre mi cuerpo. En ese mismo borde se me quedaron quietos los breves pies errantes. Mis brazos levantados hacían señas largas a los astros maduros. Nieblas, nubes en polvo y líquidos arcoíris. Sangre de estrellas rotas, harapos de los mares. Todo estaba caído en mis ojos cerrados. Porque unos raros pájaros me arrancaron los ojos. ¿Ahora qué? Yo me dije. Amor para mis quietos pequeños pies clavados. Amor para mis ojos en el pico de un ave. Para aquellos que saben desenterrar un sueño. Los hombres están tristes porque el amor es eso. Final de Yolanda Bedregal. Soy Ruth Escamilla. Sigamos conversando en arroba Atenea 3013. Y nos escuchamos en la próxima cita. Ya estamos de nuevo contigo y déjame decirte los teléfonos para que te comuniques. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 8, 3. O mándanos un mensajito por WhatsApp al 33, 10, 19, 0, 7, 12. Es importante saber estas cosas. Vamos a ver qué signos y síntomas tiene el cáncer cervicuterino. ¿Podríamos saber algo? No hay una serie de signos que sean característicos de un carcinoma en el cuello de la matriz. Hay cosas que nos hacen sospechar indudablemente. Pero la gran mayoría de las exploraciones de pacientes que ya tienen un cáncer, el cuello de la matriz se aprecia totalmente normal. Pero lo que a ellas les puede llamar la atención a las mujeres es el hecho de que tengan sangrados entre regla y regla. O que tengan un sangrado después de una relación sexual. Que tengan un flujo sanguinolento sin ninguna causa de ningún tipo aparentemente. Eso es lo que nos pudiera hacer llamar la atención. Finalmente se menciona que puede haber un dolor abdominal, pero ya sería en etapas muy, muy avanzadas. Sí, ya sería que está tomado parte del... El colon recto, etcétera. Claro. Pero de momento no va a haber nada. Y tampoco lo podemos observar nosotras. O sea, por más maromas que me eche y más espejitos que me ponga, yo no puedo ver mi cuello del útero. Sola no. Sola no. Por eso tengo que ir a hacer el papá Nicolán. Así es. Y ahora si se acompaña de una exploración con el corposcopio, bueno, pues nos está dando un armamento extra para detectarlo en etapas muy tempranas. Le llamamos en etapas preclínicas porque el tener una lesión de virus del papiloma humano, que son lesiones estrictamente precancerosas, se pueden identificar con el corposcopio. Y eso ya es avanzarle dos pasos, no uno o dos pasos a la detección oportuna. Claro. Hay una pregunta que siempre me hacen las mujeres. Siempre, siempre, siempre. ¿Solo por vía sexual puedo adquirir el virus? Solamente por vía sexual. Sí, definitivo. Definitivo. Se habla que puede haber fomites, pero sería un porcentaje mínimo y muy difícil de comprobar. Dinos qué es fomites, porfa. Son otro tipo de transmisores como toallas contaminadas, asientos de baño contaminados, ropa interior que presten o que reciban prestada, trajes de baño. Básicamente en la literatura se alcanza a mencionar esas cosas como transmisores de virus del papiloma humano, pero no está todavía aceptado como que sea causa de una infección por virus del papiloma humano. Sí, porque ¿cuánto podría vivir fuera del cuerpo, fuera de un líquido humano? No, la mayoría de los virus son sensibles. Son muy sensibles, ¿no? Sí, a altas temperaturas, a cambios en el medio ambiente, a la resequedad, etc. Sí, un chón que pueda contaminar tendría que quitárselo la persona que tiene virus y ponérselo la otra casi de inmediato. Y eso no se hace. Prácticamente. ¿No? Los trajes de baño, pues sí se, a veces, bueno, cuando yo era chica, claro que nos intercambiábamos trajes de baño. Yo he procurado, desde que soy grande, desde hace muchos años que soy maestra en universidad, cuando hablamos de estas cosas, decir, no, por favor. O sea, el traje de baño y los calzones y el cepillo de dientes y el rastrillo son personales. Personales, por favor, no los presten. Pero yo me acuerdo cuando yo era adolescente, claro que entre las amigas nos íbamos al mar y nos prestábamos los trajes de baño. Pero no de que la otra se lo quite y me lo ponga yo, ¿no? Y aparte el agua de las albercas tiene muchísimo cloro, entonces es muy difícil, ¿no? Sí, sí es difícil. Que pudiera contaminarse por ahí. Esta pregunta no la hacen las mujeres porque ellas saben si son fieles o no. O sea, si eres fiel o no, solo tú lo sabes. Tú no puedes saber si el otro, ¿sí? O la otra te es fiel. O sea, definitivamente solo cada uno de nosotros lo sabemos. Entonces, si una mujer ha sido fiel y de repente tiene virus del papiloma, pues inmediatamente sospecha de que el marido le puso el cuerno, ¿sabes? Y entonces ahí se complica mucho la situación porque las mujeres pues van a acusar al otro de su padecimiento. Entonces, es una situación muy, muy complicada, ¿cierto? Cierto. Yo cuando caemos en la consulta en una situación de ese tipo, yo les digo a las pacientes que ya no importa quién o cómo se contaminaron del virus del papiloma humano. Que al contrario, que ya sabemos que lo tienen y que mejor nos dediquemos a tratarlo. Por el riesgo de avanzar a un carcinoma, a un cáncer. Entonces, me parece que a lo mejor el aspecto moral no lo modifica, pero en el aspecto consciente en cuanto al hecho de ya aceptar la enfermedad y tratarse, creo que sí nos ha ayudado ese argumento. Ahí es súper importante hacer eso. Hace muchos años en Soquipan, en la clínica de displasias, hicimos una investigación, muchos años, híjole, ni siquiera me acuerdo cuántos. Yo estuve 21 años en el ITESO y les estoy hablando a lo mejor del año 2000, en donde investigábamos a todas las mujeres que tenían displasias y les aplicamos algunos instrumentos que tenían que ver con tipo de personalidad y con cómo miraban la vida y cómo miraban a la pareja y cómo vivían desde la sumisión o no. Y las seguimos durante un año. Quienes desarrollaron cáncer eran, según esa investigación, que fue aproximadamente como con 120 mujeres, algo así. No me acuerdo bien, pero más o menos las que desarrollaron cáncer, todas más o menos igual desarrollaron cáncer. Las personas sumisas, tristes, melancólicas, que no se atrevían jamás a ponerse enfrente del hombre y decirle, a ver, si andas con otras, por favor, usa condón, cuídate, porque me traes los bichos para acá. No, no jamás podrían haber hecho eso. Y de estas mismas que tenían displasias, quienes sí se empoderaron y se enfrentaron a su enfermedad y se enfrentaron al hombre, no desarrollaron cáncer. No sé, fue un hallazgo, pues, y no se ha vuelto a repetir, pero pues ahí está la tesis. ¿Tendrá algo que ver? Probablemente sí. Es buena tesis, habría que investigarla. Claro, sí, se publicó, se publicó después, se hizo libro, pero pues a mí me pareció algo muy interesante lo que salió ahí. Nos vamos al último cortecito y enseguida regresamos, no le cambies. Ya, por fin nos dejaron el mensajito. Una de las desventajas del cáncer es que suele ser una enfermedad silenciosa en sus primeras etapas. Esta es una de las razones por las que aún continúa habiendo muchas muertes a causa de esta enfermedad. Sin embargo, alarmarse a tiempo con síntomas que pueden parecer comunes es clave para detectar y tratar a tiempo ese problema. Continúa escuchando más de uno. Vamos a tener un cumpleaños de Radio Mujer, el número 23, y lo festejamos con un evento de aniversario que se llama El Valor de tu Familia. Este evento van a ser cuatro conferencias para tu crecimiento personal y familiar. Una de las conferencias es La Vida Espera Algo de Nosotros, de Nosotras, con la doctora Alicia Soltero. El Valor de Saber Quién Soy, con Claudia Caballero. Las luchas de poder entre papá y mamá y las repercusiones con los hijos, con el doctor José María Echegaray. Y Cuando Mamá Lastima, con la escritora Radio Rayo Guzmán, que tuvimos ayer un ratito en el programa, recuerda. Y bueno, El Valor de tu Familia es nuestro evento de aniversario completamente gratis para el sábado 13 de agosto a las 9 de la mañana en la Expo. Con tu asistencia estarás participando por estancias en la playa, en los hoteles Tesoro y muchos regalos más. Entonces, ahí te queremos ver, por favor. Y voy a dar salida a algunas llamaditas. María de Jesús Castro, Alfredo Ríos y Martín Rodríguez están escuchando el programa y están participando por el libro. Y acá en el WhatsApp dice, me gusta mucho la sección de literatura erótica y de amor que tienen. Acuérdate que todos los miércoles tenemos esta sección con nuestra amiga Ruth. Como siempre, excelente programa. Saludos, doctor. Felicidades. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta. Si yo tengo papiloma, ¿puedo contagiar a mi hija con la convivencia, baño, toallas, ropa, etcétera? No, sería muy difícil. Y hay otro. Buenas tardes. Una pregunta complicada. ¿Qué riesgo tengo yo, Lupita, si recibo sexo oral por? Ah, porfis. Perdón, no lo entendía. Porfis, díganme algo al respecto. Gracias. Participo por el libro. Claro que sí estás participando. Con el sexo oral, ¿qué? Ya está demostrado también que puede haber lesiones por virus del papiloma humano en las cuerdas bucales. Y esto es para los dos sexos, aquellos que practiquen el sexo oral. Si están teniendo sexo oral con una persona que tenga lesiones por virus del papiloma humano, pues con toda seguridad se pueden contagiar. Lo importante es también que si tienen la lesión en el cuello de la matriz o su pareja tiene lesiones en el pene o en el escroto, bueno, pues no está por demás ir con el otorrino para que les dé una revisada. Claro. Incluso ha habido muertes, ¿no? Yo leí la historia de un muchacho que tuvo cáncer de laringe por virus del papiloma, ¿sí? Por sexo oral. Y murió, ajá, porque estaba muy, muy agresivo ese cáncer. Ajá, ahora también recordemos que muchas veces las lesiones son tan pequeñitas en el pene que no se ven, ¿no? Esa es otra. Y también en relaciones de hombres que tienen sexo con otros hombres, pues también se pueden contagiar fácilmente y también hay cáncer de pene, aunque es menos frecuente, pues. Sí, claro, esto que menciona la doctora Carlota es totalmente cierto, al igual que las mujeres que tienen relaciones entre mujeres, también tienen que checarse cada año por lo menos con un papá Nicolau y también son susceptibles de tener lesiones por virus del papiloma humano. Claro. Doctor, ¿cómo lo podemos prevenir ese virus del papiloma? Bueno, pues el mejor método de prevención es tener relaciones sexuales con personas que sean monógamos. Ajá, ojalá. Muy difícil. Otra forma sería estar utilizando el preservativo que finalmente, pues, de alguna manera ayuda a algo, no totalmente, porque si hay lesiones en el escroto, pues pueden pasarse a la vulva y de ahí para adentro hacia el cuello de la matriz. Prácticamente son las únicas maneras y todos los factores que ya mencionamos, pues, tratando de no hacerlos, por ejemplo, dejar de fumar, dejar de tener parejas múltiples. También hay que tener en cuenta que el uso exagerado en tiempo por muchos años de los anticonceptivos orales también ayuda, contribuye a que haya infecciones de virus del papiloma humano. Bueno, pues, quitando todos estos factores de nuestra vida. ¿Y la vacuna, doctor? Bueno, la vacuna es un método de prevención muy bueno. Está comprobado su utilidad. Hay dos tipos de vacunas. Una que es tetravalente y otra que es bivalente, es decir, protege contra cuatro virus, el 6, 11, 16 y 18. Y la otra protege solamente contra el 16 y el 18. Si debe aplicarse a todas las niñas entre los 9 y los 12 años, voy a decir algo que parece ilógico, pero siempre y cuando no hayan tenido relaciones sexuales, que por desgracia ya hay muchas que ya iniciaron vía sexual activa a estas bajas edades. Y también es útil para aplicarse en los hombres, también a las mismas edades, de 9 a 12 años. Si por alguna causa no fueron aplicadas en estas edades, bueno, pues hay que hacer una valoración con un papá Nicolau, por ejemplo. Y si es negativo, pues entonces se puede aplicar la vacuna. Claro. Muy bien. Pues hay una vacuna para que puedas evitar el virus. En cáncer, pues es muy difícil hacer algo para prevenir más que medidas generales. Por supuesto, si nunca has fumado, que bueno, te felicito. Y si fumas, por favor, que sea el último cigarro el que te fumes hoy. Puedes dejarlo perfectamente porque sí afecta muchísimo para dar origen a diferentes tipos de cáncer. Y estos dos, el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, que están en primer y segundo lugar en las mujeres, entonces, pues hay un factor de riesgo muy alto si tú fumas. Por favor, no fumes. De todas maneras, no fumes. Aunque lo que estés pensando, no fumes, ¿no? Enemiga número uno del tabaco, este, del humo del tabaco. Dice, mi hija tiene 17 años, ¿aún se puede vacunar? Sí, si no ha tenido relaciones sexuales, sí. Claro, claro. Pues estamos llegando casi al final del programa, doctor. Me gustaría que en términos generales, así como muy resumidito, pudiéramos recomendar cosas importantes para las mujeres, ¿no? En este momento, las que, todas las que nos están escuchando. Claro que sí, importante prevenir, pues, esto de los, los factores que son contribuyentes a que haya lesión, que haya infecciones por virus del papiloma humano, la vacuna, este, acudir con su médico para que les hagan un papá Nicolau, y a partir del resultado de ese papá Nicolau, pues ya sabremos qué más podemos hacer por ustedes. Eso, claro. Es muy importante hacerte el papá Nicolau. Es muy importante que una vez al año, al menos, vayas con tu doctor, con tu ginecóloga, con tu ginecólogo. Y hay también algunas enfermeras muy capacitadas en el sector salud también para hacer el papá Nicolau, y que lo recojas, porque no solamente hay que ir a hacérselo, sino que después vayas a recoger el resultado, hables por teléfono o algo para que, pues, estés cuidándote como debe ser, porque a veces van y se hacen el papá Nicolau y nunca regresan por el resultado, ¿no? Sucede. Así también para el VIH, cuando no teníamos pruebas rápidas, había personitas que tenían así como conscientes de las conductas de riesgo que habían tenido, se iban a hacer el ELISA y nunca regresaban por el mismo miedo que da, ¿no? Saber el resultado. Entonces, nunca regresaban por el resultado. Eso está peor, porque entonces hay una incertidumbre que te va a provocar un montón de emociones contradictorias, negativas, etc., y tu sistema inmunológico baja. Y en caso de ser positivo el cáncer o el VIH, bueno, pues, hay una tendencia a aumentar más fácilmente. Dime un número, doctor, del 1 al 8, por favor. 5. 5. Carmen. Carmen, quien nos decía no dice apellido, como siempre, excelente el programa, te llevas el libro de Ojalá Mi Pareja Leyera Este Libro. Qué bueno que estuviste con nosotros esta tarde. Qué bueno que estuviste atenta, porque es importante para nuestra prevención y nuestro cuidado. Y le damos muchísimas gracias al doctor Luis Ángel Meraz Ríos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Nos puedes decir tu teléfono? Sí, con todo gusto, 3616-0521. 3616-0521, por si quieren hacer una cita, porque ya está próximo el Papa Nicolau, porque quieres que te hagan una colposcopía, quieres saber cómo estás de tu cérvix, de tu matriz. Bueno, pues, puedes ir con el doctor. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Carlota, a ustedes. Y muchas gracias a ti que nos estuviste escuchando, que estuviste al pendiente. Gracias a Carmen, que se lleva el libro de esta tarde. Que tengas una excelente noche, sé muy feliz. Y mañana nos escuchamos en Punto de la Siete, como cada día. ¡Gracias!